Y justamente para que nos amplíen estos detalles, tenemos vía telefónica a nuestro compañero corresponsal Roberto Ruiz, desde Chimaltenango, quien nos va a dar toda la información relacionada a este accidente. Muy buenas tardes, Roberto Alejandra Páez nos salude, cuénteme acerca de este percance que se suscitó y lo que ha ocurrido y que tantos accidentes también han estado ocurriendo, ya que vemos que las condiciones del clima han estado afectando severamente estos pasos, estas carreteras. Buenas tardes, Alejandra y a todos los televidentes. Bueno, lamentablemente pues esta mañana, como usted ya mencionó, una camioneta que procedía de San José Poquil, de los transportes Aguilar, supuestamente una llanta explotó y el exceso de velocidad le ocasionó el accidente. Esta camioneta se salió de su carril, pasándose el otro y pues colisionando con dos vehículos, en donde lamentablemente tenemos a Carlos Paredes de 34 años, que pues quedó fallecido en el lugar. Hombros municipales de dicho municipio de Patricía indicaron que este murió poli-traumatizado del bus, también se atendieron a 12 personas que fueron trasladadas al Hospital Nacional de Chimaltenango con heridas y golpes. Otra persona, Tomás Ajuchán, también que conducía otro vehículo, también se asustó con golpes. Es lamentable que esta es una de las rutas más peligrosas, en donde estaciones de bomberos desde Tecpan hasta El Tejar, a diario, a diario, pues se cree que atiendan más de cinco accidentes en esta ruta, en donde pues lamentablemente hay pérdidas humanas, como el día de hoy. Pues a la imprudencia, la velocidad, el exceso de velocidad y la niebla y lluvia hacen que esta carretera pues sea peligrosa. Se recomienda pues a todos los pilotos que en horas de la madrugada pues se conducan con precaución. Estas son las recomendaciones que dan los bomberos de este sector y pues se espera que la lluvia pues continúe y a las personas que conducen vehículos pues también que lo hagan con precaución, ya que estas horas son peligrosas por la falta de visibilidad y la lluvia hacen que en estas ocasiones bastantes accidentes podemos ver a la camioneta pues se quedó en un sembradío en el kilómetro 70, jurisdicción de Patricía, donde las personas se fueron trasladadas al Hospital Nacional, como les repetía esta información, que se suscitó esta mañana de este día.